Compañeros, este es el cuarto video de nuestra serie de videos de entrenamiento en SYNCAP y en esta ocasión en este video nos vamos a enfocar en lo que son las pestañas que vienen en la parte superior de su menú principal. Estas pestañas pertenecen a lo que es el estatus de su día de trabajo que puede ser driving, manejando, on duty, off duty o slipper. Es una de las pestañas, la otra pestaña tiene que ver con las gráficas o lo que es ya prácticamente su libro de manejo, cómo se van dibujando sus diferentes movimientos según cambien de estatus. Vamos a ver lo que es el registro y las diferentes opciones que les da este sistema. Asimismo vamos a revisar cómo actuar o qué hacer cuando el sistema les indique o les mande una notificación y de igual manera cómo revisar el estatus de su GPS. Espero que lo disfruten. Este sistema tienes cuatro otras pestañas, el estado que viene siendo el libro electrónico, gráfico que viene siendo el libro, el libro. En este libro de papel tú tienes acceso a 14 días, a ver los 14 días. Los siguientes son registros. Aquí los registros son todos los estados que tú cambiaste. Un ejemplo, ahorita estoy en on duty. Si me voy a estado y le pongo driving, me voy a registros. La última opción ahorita se va a cambiar, va a ser driving. Otra vez estado, estoy en on duty y se me voy a registros. Va a seleccionar el último registro que estuviste. Y aquí puedes agregar status. Si acaso se te olvidó, cualquier cosa puedes agregarlo. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita estamos en on duty, pero vamos a agregar uno. Podemos seleccionar el estado off, fecha, hoy, vehículo 65, añadir notación. Puedes poner por la razón que te equivocaste. Añadir. Y si se fijan, ya agregué el estado. Ahora, si lo tienes que editar, por ejemplo, si te equivocaste, dices, sabes que aquí no estaba en on duty, estaba en off duty. Lo único que haces es presionas y te van a aparecer estos lápices. Aquí puedes editar el estado, la fecha y la duración. En este ejemplo voy a editar el on para off. Lo presiono. Off. Pongo aquí error. Cada vez que hagas un cambio, tienes que poner una nota. Si no, no te va a dejar. Ya lo cambié. Ahora, este driving, por ejemplo, no estaba manejando, estaba descansando, las 10 horas o algo, lo presionas. Igual, presionamos el lápiz. Off. Pongo una nota, porque si no pongo la nota, no me lo va a dejar cambiar. Y así es como funciona cuando estás editando. Por aquí en estado, en el libro, cuando tu camión se mueve, por ejemplo, si tú estás en off duty y ya está registrado en el sistema, ya seleccionaste el camión, seleccionaste el remolque, inspeccionaste el camión, inspeccionaste el remolque, estás en off duty. Si tu camión se mueve, el sistema automáticamente lo va a poner en driving. Una vez que lo muevas. Una vez que el camión se pare menos de 5 millas, se va a poner on duty. Estos dos se van a cambiar automático. Una vez que se empiece a mover el camión, solo se va a poner en driving. Una vez, por ejemplo, estás manejando y llegas a echar diésel, cuando detecte el GPS que no hay movimiento, se va a poner en on duty. Solo. Es bien importante que tú estos dos sepas los selecciones. Por ejemplo, si llegas a echar diésel o llegas a un truck stop o algo y vas a estar en off duty, los selecciones. Porque si no los seleccionas, el sistema automáticamente se va a quedar así. Para los movimientos automáticos, no los vas a poder editar aquí en el sistema. Ahorita sí se puede, porque son manuales. Mira, sí se puede, son manuales. Pero una vez que lo haga automático, no te va a dejar editarlo en el sistema. Vas a tener que hablarle al departamento de safety para ver cómo lo pueden solucionar. La última opción aquí es opciones. Y igual, aquí este, tiene las mismas opciones que tienes aquí en estado. Si se fijan aquí, ir a excepciones, te viene siendo condiciones de conducción adversas, movimientos por zona de carga y uso personal. Incluso una vez que le presionas aquí, el mismo sistema te va a enviar a la página principal que es estado. Si se fijan, presiono aquí y me envía a la página principal. La otra opción es esta de aquí. Si un día te llegan a parar en día de ti, quieren la información de tus horas, tu libro electrónico, lo único que haces es presionas modo de inspección. Modo de inspección, aquí lo que haces es este, una vez que te metas al modo de inspección, todo está en inglés. Lo puedes cambiar en español, pero no lo recomiendo porque si el oficial no habla español, pues este, no se van a entender y es mejor que lo dejes así. Pero sí lo puedes cambiar en español. Incluso tú también lo puedes cambiar otra vez en inglés. Incluso aquí ya puedes, por ejemplo, puedes poner un código que el oficial te dé. Una vez que el oficial te dé el código, presionas web service y lo manda al oficial. Le manda el email a él. O también lo que puedes hacer, si acaso donde llegas a estar no hay señal, o no este, el correo electrónico, el oficial no funciona, cualquier cosa, puedes generar el reporte. Lo generas aquí y aquí te dice todo exactamente y el oficial tiene derecho a 7 días. Se va a ir a 7 días. 7 días para atrás. Aquí está esto. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Bien aquí, del lado derecho arriba, presiones esta letra y aquí. Aquí te dice los estatus del GPS. En este caso dice vehículo conectado. El GPS está funcionando. Sin car fit, hecho desconectado. Quiere decir que los libros electrónicos están funcionando. Y también el GPS. ¿Ok? Este... Aquí te van a decir notificaciones aquí en este icono. Y el de aquí, donde ves este bonito color blanco, aquí es bien importante que cuando ya no uses tu camión, que ya vas a hacer tu reset de, no sé, 34 horas, tiempo que sea, tienes que cerrar sesión. Es bien importante. Esperamos que hayan disfrutado de este video y que haya sido de gran ayuda para ustedes. Recuerden que para cualquier información o duda adicional que ustedes tengan, siempre van a poder comunicarse con Alex Rayos o con Hugo Boloja. Conforme vaya saliendo o se vaya presentando alguna actualización en el sistema, se las haremos saber, se las haremos llegar a través de un video igual al que acaban de ver. ¡Gracias!